que la economía española iba a toda máquina, porque yo, los datos de los PMIs, que son los que hacemos los gerentes de compras en las empresas, lo estábamos diciendo, de hecho el último, el del mes de julio, es de 62, es que eso jamás se ha visto en la economía española, por lo tanto, la demanda está tirando tanto, de una forma tan brutal, que estos son los resultados. Yo no digo que el INE engañe, porque ya sabemos que el INE no dice una verdad desde que hizo la primera comunión, pero hay que ser objetivos, estos datos yo creo que reflejan la imagen fiel de la economía española, son buenos porque así lo estamos haciendo los españoles, es que estamos tirando de la demanda y estamos relanzando la economía, y en cuanto al empleo, pues va en paralelo, es decir, en la EPA lo que hemos visto es que en el segundo trimestre del año estamos ya casi al nivel de ocupados que en el segundo trimestre del 2019, que es el con el que tenemos que compararnos. Pero no, vamos, nada de nada, pero bueno, luego lo comento. Según la EPA, ahora tenemos 19,6 empleados, ocupados, y en el segundo trimestre del año 2019 teníamos 19,8, o sea, estamos cerca de esa cifra, y las horas trabajadas, que es un dato que yo siempre analizo porque es muy importante, la media de horas trabajadas semanales por ocupado es de 32, ahora, y lo era en el segundo trimestre del año 2019, por lo tanto, ahora mismo el empleo está homogéneo y seguirá creciendo, en el próximo trimestre, con toda la probabilidad seguirá creciendo. Dicho esto, estamos todavía por niveles del PIB, por debajo del PIB del año 2019, que es el con el que hay que hacer referencia.